En esta esquina, Lindsay Cacinelli. Y en esta otra, Sander Sollas. Que sea una pelea limpia. Más bien vamos a platicar. Quiero que la gente conozca al hombre detrás del boxeador. Primero que nada yo empecé en el boxeo a la edad de los 5 años. Yo era víctima de bullying y mi mamá decidió meterme en el boxeo para aprender a defenderme. Y a los 11 años de edad fue cuando decidí que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Y aquí estamos hoy, 3-0, 9 knockouts y preparándonos para el próximo combate el 13 de agosto. Tu ídolo, ¿cuál fue el que te inspiró a ti? Miguel Ángel Cotto. Miguel Ángel Cotto fue el boxeador que me abrió ese camino. Ya sabes, mire. Uno, dos, gancho. Y gancho. Vámonos, 3 minutos de boxeo. Pero, no más no me des muy duro, pero me puede sonar. Ah, ok. Poquito. Poquito, ok. Ok, dale. Uno, dos, uno. Uno, dos, tres. ¿Estás bien? Dame los guantes. Ya me hubieras noqueado como 5 veces, ¿verdad? Pero es parte del trabajo, se aprende. Uno, dos, gancho. Una vez. Chao. Lo, dos. , la